¡Toma, hija, que vas a llegar muy tarde! Vale, nada más. Hola, papo. ¿Te gusta? Sí. Si te montas, te regalo uno. Vale. ¿Cómo te llevo? Me llevo el carro. ¿Y tú? Hoy se cumplen 12 días de la desaparición de Carolina Peñas. Las investigaciones apuntan a que puede ser un secuestro. ¿Te montas, te regalo uno? No, gracias. ¡Corten! ¡Hemos terminado! ¿Qué hayamos para comer juntos? Pasad por casa. Pedí un taco. Vale. ¿Tienes un mensaje de lobo? ¿Te falta mucho? ¿Tienes un mensaje de lobo? ¡Qué guapa! ¿Te quitas la toalla? No te lo crees ni tú, ni de coña. Mati, ¿me dejas un vestido negro? ¿Para qué? He vuelto a quedar con él. Todo el día en el mismo. Me quiere. Es ofreco. Es tan guapo. Tiene un morro que se lo pisa. Me tiene ese envenido. Para casa me está. No le den más a ver qué pasa. Hola, bonitas. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Hola, mi chorrina. Buenas. Mira. ¿Me da dinero para una coca colita? No. ¿Y el dinero para el tabaco? ¿Qué no? ¿Pero por qué te echo yo? Porque no te voy a dar una audiencia, ¿no? Pues yo no pego más el tiempo. No sepa que vengo aquí. Brujas, que son unas brujas. Chicas, ¿vienes a un paseo? Sí, sí.